Bienvenidos a Don Acción, su magazín semanal de contenidos sociosanitarios de la Televisión Canaria. Arrancamos el programa de hoy con la segunda parte de la visita que realizamos a la Asociación Amate en Santa Cruz de Tenerife. Hablamos con su presidenta, María del Carmen Bonfante. Cada vez queda menos para que se acabe el plazo de presentación de la Declaración de la Renta y nuestro consultorio sobre temas sociosanitarios sigue abierto, con Ernesto Santana de Gestiona. Primer Zapping del programa con unos perros que detectan el cáncer. Y llegan los consejos de salud capilar con Pilar González. Hablaremos del salitre en el pelo cuando vamos a la playa. Le siguen unos consejos médicos para nuestra salud ocular de la mano del doctor Manuel Sánchez Gijón de la clínica Nibaria. La psicóloga clínica Alia Pérez nos mostrará que es posible salir de un bucle negativo. Acaba donación esta semana con el segundo Zapping dedicado a una clínica donde se trata la patología multimedia. Vives en mí, vives en mí, como un mar en calma ante el alma, vives en mí. Gesto de amor, alma y razón, como una simiente que da a la gente, vives en mí. Amate es la sigla, son asociación, mamá, Tenerife y también el mensaje, amate, cuídate a esa mujer y a ese hombre que no se cuida y que cuando va al médico ya es tarde. Es el mensaje que queremos dar con ese nombre. Fuimos en el 2005, nos juntamos unas mujeres que estábamos en tratamiento, en quimio, en radioterapia y veíamos que no teníamos lo que necesitábamos. Nos dejaban una peluca, nos dejaban un sujetador, no teníamos terapias en grupo, no teníamos vida para nuestros maridos, para nuestra familia, para nuestros niños y decidimos crearlo. Simplemente así empezamos a ir, buscamos un sitio, empezamos a ir sentadas, pues sin un duro, lógicamente, con un teléfono y nuestra gran voluntad. Y ahí empezamos a llamar, a visitar hospitales, a visitar personas, a recoger testimonios, también nosotros de eso. Y ahí empezamos poquito a poco. Lo primero que contratamos fue una psicóloga, la pobre estuvo como tres meses sin cobrar, hasta que nos dieron el primer dinero, pero empezamos ya a evolucionar. Hoy en día tenemos 25 trabajadores, 10 sedes en Santa Cruz, o sea, en Tenerife y una en La Palma. Queríamos llegar también al Hierro de la Gomera, si este año con un poquito más de ayuda podemos llegar, nos podían llegar los empresarios del Hierro de la Gomera, mira por dónde, podrían ayudarnos también. Y esa es la ilusión de cada día, llegar. O sea, nuestra meta es lo que pasa hoy. Las mujeres que vienen a Mateo y los hombres van a tener todo lo que nosotros no tuvimos, porque sabíamos lo que necesitábamos y lo hemos creado cada día un poquito más. Hemos ido aumentando, aumentando para que ellas tengan todo lo que nosotros no tuvimos. Esa es la esencia de Mateo. Tenemos un grupo de psicólogos, cinco psicólogos, fisioterapeutas, trabajadores sociales y estética oncológica. Es importantísimo que la mujer que pasa por la quimio, le dé alguien consejo de cómo cuidar el cabelludo, cómo ponerse un pañuelo, cómo cuidarse las uñas, la piel, cómo paquillarse. Es muy importante, sabes que encima que nos quitan la mama y estás blanquita, no tienes cejas, no tienes pelo. Alguien tiene que decirte, esto funciona, pero vamos, funciona así, con un poco de color, con un pañuelo bien puesto, con una peluca bien puesta. Ese día ellas vienen, se maquillan y salen felices porque se ven guapas otra vez. Se ven que ya no se nota tanto y se sienten bien. Y ese es nuestro objetivo, que se sientan bien. Y ese es nuestro objetivo, que se sientan bien. ¡Suscríbete al canal! Que no sea estrictamente salud, no entra. Solo entra la medicina estética en el supuesto de personas que hacen cambio de género, personas que se hacen una operación porque hay un cambio de género, un señor que quiere ser señora, una señora que quiere ser señor, una mujer, un hombre. Evidentemente esos casos en Canarias, no sé en otras autonomías si está contemplado. Vale, o sea, desde simplemente una reducción de pecho o un aumento o poner lo que no había, evidentemente sí es posible en Canarias, pero como yo siempre comento en estos casos, que quede bien documentado, porque claro, la factura va a decir intervención estética. Bueno, entonces mejor es que quede claro. Y en ese caso sí recomendamos que esa información se envíe a la agencia tributaria, como comentamos antes, como un documento complementario a la declaración de renta. Y bien justificado para que no te estén llamando. Porque para ellos es bueno no tener que llamar y para nosotros también para que no tengan ustedes más inconvenientes a la hora de recibir en un momento determinado una devolución o den por bueno el pago que haces de la cuota correspondiente. Bueno, esta es la Suji, es un perro de asistencia médica. Ella me avisa las bajas de glicemia en la sangre. Sí, es constante las bajas y por lo mismo, sobre todo en la noche, me avisa y me ha salvado la vida varias veces. Ya, vamos. Suki, la pelota. María José de la Noa no exagera. Esta labradora ha cumplido una misión vital para ella. Aunque parezca increíble, es capaz de detectar bajas violentas de azúcar en la sangre, que de no ser tratadas de inmediato, podrían llevarla al coma diabético e incluso a la muerte. Luego sabremos cómo es que Suki es capaz de realizar algo que suena difícil de imaginar. Sí, podemos ya decir que es un perro altamente entrenado. Y como ella, hay muchos que destacan en distintas tareas derechamente increíbles. Pueden detectar peligrosos explosivos, descubrir cargamentos ocultos de droga y hasta encontrar personas desaparecidas. También ayudan a niños en terapias y a personas con discapacidad. Y de hecho, nos quedamos cortos. A tal punto llega la especialización de algunos perros que pueden detectar graves enfermedades. Se llaman perros de alerta médica. Es el caso de nuestra amiga Suki, que gracias a su olfato, puede avisarle a su dueña cuando su cuerpo está experimentando una hipoglicemia o baja de azúcar en la sangre. Muy bueno. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Me empieza a avisar primero con una pata, después con la otra pata y después hasta se puede tirar encima. Cuando ella me avisa, yo tomo mi monitor, me hago un examen de sangre, veo si efectivamente es baja y siempre es baja. Y voy y tengo un lugar con dulce y como dulce. Ella sola aprendió y empezó a traerme el monitor sola. O sea, avisarme, se va a buscar a mi cartera, saca el monitor. Y ya lo último que ha hecho es traerme dulce. Y todo eso lo aprendió sola mirando lo que yo hago. A sus 11 años, Suki se considera como un perro retirado de esta labor. Sin embargo, ella continúa alertando a diario sobre las silenciosas y potencialmente mortales bajas de azúcar en la sangre de su dueña. ¿Cómo es posible que un perro llegue a saber lo que pasa en el cuerpo de una persona? Muy bien. Muchas gracias. Mucha, muchas, muchas. El usuario nos hace para poder entrenar a estos perros es darnos muestras de su aliento o de su sudor cuando están en ciertos niveles de glucosa sanguínea. Las crisis de hipoglicemia generan compuestos que son volátiles específicos y que tienen un aroma definido. Es capaz de detectar en el ambiente ese aroma y luego generar un comportamiento de alerta. Cecilia Marré es directora de la corporación Bocalán Confiar. Ella entrenó a Suki para detectar la hipoglicemia. Se ha capacitado en Inglaterra en el entrenamiento de perros para esos propósitos. Dice que incluso ya hace varios años hay perros capaces de asistir en ataques de epilepsia y hasta, escuche bien, detectar el cáncer. Es un perro de asistencia también, pero que trabaja sobre muestras, no sobre un usuario en particular. Por lo tanto, el efecto es amplificador, es inmenso. Puede detectar efectivamente cuál es la persona que está en etapas iniciales de ciertos tipos de cáncer. Así lo promete un laboratorio en Estados Unidos. Siguen estudiándolo, pero aseguran que estos tiernos perritos Beagle pueden detectar el cáncer de mama con un 95% de certeza. Y hasta 18 meses antes que los exámenes tradicionales. El perro podrá detectar el cáncer en la saliva. La saliva se convertirá en una prueba fácil en el futuro. Si podemos determinar qué es lo que están oliendo los perros, esperamos poder crear un test muy similar a una prueba de embarazo que podría detectar el cáncer. Lo realizan en Estados Unidos e Inglaterra y los estudios siguen avanzando. Pero la detección de cáncer a través de perros adiestrados puede estar más cerca de Chile de lo que creemos. Queremos evaluar la factibilidad de implementar en nuestro país, en Chile, en un futuro muy muy cercano, la detección de distintos tipos de cánceres en muestras, ¿cierto? A través de perros. Tenemos que obtener resultados concretos, ¿cierto? Aquí con nuestros perros chilenos, ¿cierto? No vamos a traer perros del extranjero. Vamos a entrenarlos aquí mismo en nuestro país. Y una vez que tengamos el resultado de esas investigaciones, ya podemos empezar a entregar este servicio. El cabello sufrirá muchísimo el cabello. Después de varios días, no hace falta 30 ni 15, sino de 8 horas. Los surfistas, por ejemplo, 8 horas encima de la tabla en el sol, cuando llegan a su casa el pelo está más débil, más seco, más quebradizo, se vuelve más fino, se rompe. Normalmente nosotros tenemos muchos pacientes que se vienen a hacer un tratamiento que se llama DUO. Es un tratamiento que desintoxica, es detox y aparte es hidratante. Le aportamos esa deshidratación que se ha producido en la exposición al sol o al viento o al agua de mar. Y normalmente esas personas que trabajan en obras también llevan casco que impide la oxigenación de la piel. Y ese 10 o 15% de hidratación que tiene el cabello, la bajada es brutal. Porque no solo están expuestos al sol y a la deshidratación, sino también a la oclusión. Con el casco se oclusiona el cabello y el cuero cabelludo y evidentemente estás perdiendo oxígeno también en el folículo piloso. Hay un tipo de catarata que es la catarata congénita, que son niños que nacen con catarata. Pueden ser cataratas de un ojo o de los dos. Es importante operarlos y operarlos de manera precoz porque el niño tiene que desarrollar la visión. Una vez que nace el niño empieza a desarrollar la visión. Si hay cualquier obstáculo para el desarrollo de la visión, ese ojo se va a convertir en un ojo vago. No va a desarrollar visión. Y si operamos la catarata años después, el niño va a tener un déficit visual aunque hayamos quitado la catarata. Por lo tanto hay que quitarla en un periodo precoz para permitir que ese ojo y el cerebro desarrollen normalmente las áreas de la visión. Hoy nos presentamos nuestro sistema Mobotix T25, una serie diseñada para el hogar. Con lo que vamos a poder recibir las llamadas de nuestras visitas estemos o no estemos en nuestra propia vivienda. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Recibimos la llamada, esta llamada se dirigirá a los dispositivos instalados en la vivienda y si no estuviéramos dentro de la vivienda vamos a ser capaces de recibirla a través de nuestro propio teléfono móvil o iPad. Aquí una pequeña demostración. Si ustedes están interesados, por favor contacte con nosotros a través de Siemprea.com Y hay veces que no es solo el cabeza de la familia sino todos están enfermos o todos están jodidos. ¿Cómo se sale de ese bucle? Saliendo. Yo me acuerdo que mi padre siempre me decía, Alia cortando huevos se aprende a capar. Y es verdad, muchas veces las preguntas que nos hacemos, ¿cómo salgo de aquí? ¿Qué hago ahora? ¿A dónde voy? ¿Por qué me pasa esto? No te preguntes por qué. O sea, al final esas preguntas se convierten en una resistencia al cambio. Tienes que salir. O sea, no te queda otra. Si tú no tienes que comer, tienes que salir a la calle a buscar cómo venir y traer y poder echarte algo a la boca. Entonces, yo creo que algo muy importante es la aceptación. Tenemos que aceptar dónde estamos. Muchas veces estamos en una situación límite, estamos mal, estamos hundidos, nos sentimos hundidos. Porque además las circunstancias, tanto económicas como emocionales que se puedan estar viviendo en la familia, nos hunden y nos afectan. Como, ah, no, no, no me pasa nada, yo puedo. No, no, sí te pasa algo. Acepto que estoy enfadado, acepto que estoy crispado, acepto que estoy triste, que estoy cabreado, que estoy lo que sea. Porque si tú no lo aceptas, no lo puedes cambiar. Y lo peor es que cuando uno no lo acepta, en vez de tú poder gestionarlo, eso te controla a ti. El cabreo te controla. Entonces, tú llegas a tu casa como padre de familia o como madre que sustenta la estructura emocional. Normalmente, no quiero caer en tradicionalismo. Y al tú no aceptar eso, estás tan crispado por lo que te está pasando que no lo estás aceptando que pegas cuatro gritos a la persona que ha estado ahí. Y entonces se generan conflictos familiares debido a que todos están crispados porque todos pasan una crisis y cada quien pasa su proceso interno. Entonces, yo diría que la aceptación es parte fundamental de cualquier proceso de crisis y de cualquier proceso incluso diario. Si tú no aceptas algo, hay muchas veces, el otro día hablaba con una persona con la que trabajo aquí en consulta y me decía, pero no sé qué me pasó. Le digo, vamos a ir hacia atrás en el día. Qué bonito es poder estar en una mesa y decirle a la familia, pues hoy algo fantástico que me pasó fue esto o algo que no me gustó fue esto otro. Porque nos ayuda, somos seres emocionales, pero no nos damos cuenta. Estamos tan metidos en traer dinero a la casa, en tener pan, en tener salud, que al final nos olvidamos de lo esencial, que es que somos seres sociales, somos seres emocionales. Entonces, hay cosas que son mínimas y nos afectan muchísimo, que si no tenemos conciencia de que nos afectan, disparan ese cabreo que pueda tener o ese. Entonces, si no lo aceptamos, perdón, es el cabreo el que nos controla a nosotros. Aceptándolo es, uy, qué mal día tengo hoy. Llego al trabajo, oye, mira, colegas, no se metan conmigo hoy mucho porque ya te ahorras una de conflictos que ahorrándotelos no van a añadir al como ya tú te sientes y los problemas que estás intentando equilibrar en tu propia vida. Adelante, pase, por favor. Buenos días. Veo que hoy ha venido con su mujer, usted dirá. Bueno, ante todo, buenos días, doctor. La actualidad de la jornada viene sin duda marcada por la noticia del día. Un repentino ataque, una extraña enfermedad que estamos sufriendo, sin duda ninguna, mi pareja y yo. ¿Sabemos algo más, Mari Carmen? Pues no, Gervasio. Los servicios sanitarios de emergencia se han desplazado hoy a nuestro domicilio, pero han sido incapaces de controlar la situación. Y la pregunta que se hacen todos es, ¿qué nos está pasando, doctor? Lo primero, tranquilidad. Veo que ustedes padecen una enfermedad audiovisual muy común llamada telediarismo, que es una enfermedad que se da mucho en la gente que está todavía viendo el canal 24 horas de televisión española. Es verdad que ha bajado un poco desde que cerraron la CNN, pero sigue habiendo brotes. Y mientras la situación se agrava por momentos, me veo vestido de ruso encima del taquillón de las medicinas en pleno verano. Pero eso es porque están ustedes ya en la segunda fase, que es la corresponsalía. Sí, atención, doctor. Porque la recuerdo, sí, que ayer por la tarde en la peluquería, vino la peluquera, cogió las tijeras, recortó por la derecha, recortó por la izquierda, tiró de la mecha y ¡col, col, 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 col! A ver por qué. No se alarmen. Están ustedes pasando por la tercera fase, los deportes. Eso es muy bueno, señor. Buenas noticias, señor. Nada, efectivamente. Para el mundo de la salud, doctor, porque se alejan nubarrones de preocupación de la misma manera que se avistan ya cielos despejados. ¿No es así, doctor? Así es. Han llegado ustedes a la información meteorológica, el tiempo, que es precisamente la última parte del telediario. Y podemos considerar que ya están ustedes curados, ¿eh? Pues muchas gracias, doctor. De nada. Cariño, voy sacando el coche. Sí. Muchas gracias. El micro. Ah. Ya no le va a hacer falta. Gracias. Interrumpimos esa llamada, doctor, para preguntarle por qué he vuelto a hablar así. Flases informativos. Pequeño brote sin importancia. E.B.F. Noticias. Elblogoferoz.com. Una manera distinta de informar.